la música es lo que nunca va a pasar de moda, lo que llegó para quedarse, sí, la mamada de los pollitos, la sonora matancera gracias a mi canal Pinto y su forever sense, como dice, mira que sabor ya, déjame ser Ricardo, le pidió la tira Vamos allá Echale el sabor, dice Mi canalac acabe de la Guerrero Pachepe 67 Ya nos vamos, buenas noches. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. La mano de Las Vegas cerrada. Vamos a rollar. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. Vamos a rollar. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. El parado. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. Y que se mola toda la banda. La gente de Norcalonina, que se mola toda la banda. ¡Vamos a rollar! ¡El gato piso y la rama! ¡El gato piso y la rama! ¡Niños y marcos! ¡Vamos a rollar! ¡Vamos a rollar! ¡Vamos a rollar! ¡Vamos a rollar! ¡La música de la sonora más tercera! ¡Los dejamos en el gigante con todo! ¡Esta once! ¡Y en la parte final, antes que nada!